¿Qué tal espartanos mexicanos y también del extranjero para toda América Latina? Estoy en Hatred, verdaderamente hoy decidí subirme al pinche coche inmóvil este para partirme la madre e irme a poner putazos y estar arrollando estos hijos de puta. Bueno, aquí en el videojuego son traficantes de armas y ya sabes que a mí me vale madre, pero más que nada yo lo tomo como si fuera la Agencia Espacial Mexicana. Y es que hago este video para contarte la neta de que estoy bien emputado y bien furioso y por eso es de que he agarrado el pinche juego para descacar a todos los putos esos politiquillos. Perderos que están en este momento como promotores de esta Agencia Espacial Mexicana. Fíjense que ayer me levanté con la pinche noticia de que estos putos quieren ir a la luna, quieren llevar una carga a la luna. La empresa estadounidense Astrobotic y esta chingadera llamada Agencia Espacial Mexicana firmaron un acuerdo este miércoles para enviar la primera carga mexicana y latinoamericana a la luna. Qué tiernos hijos de puta, de veras, qué tiernos. Sí, fíjate nada más, un portavoz, fíjate, mejor lo dice un güey de allá de Pittsburgh, que la empresa señaló que este es el primer paso para que México llegue a otro cuerpo planetario. México, ¿México va a llegar a dónde? ¿A qué cuerpo planetario, hijo de la verga? A ver, hijo de tu puta, toma, hijo de tu chingada madre. ¿Cómo vas a decir mamadas, cabrón? Ahora resulta, cabrón, que queremos llegar... ¡Toma, hijo de la chingada! ¿Cómo que otro pinche cuerpo planetario, mis huevos, pendejo, ¿sí? El director de Astrobot, fíjate, el John Thornton, citando en el portán, señaló que México quiere ser el primer país, toma, hijo de tu puta madre, de Latinoamérica, en llegar a la luna y nosotros lo podemos hacer a bajo costo. Mira, hijo de tu puta madre, lo que te... ¡Toma, hijo de la chingada, por tus putos bajos costos, cabrón! O sea, realmente me calentó la pinche cabeza saber, ¿sí? Que necesitamos de chichis para navegar, ¿sí? Incluso para esto, cabrón. O sea, y todavía estos hijos de puta de la AEM, ¿sí? Estos hijos de puta de la AEM, de la Agencia Espacial Mexicana, dicen... Dicen, aún no se sabe qué se enviará a la luna, dice, a lo mejor nos enviamos una bola de condones o también unas fotografías de Peña Nieto, güey. Sí, de la elección presidencial, güey, que es lo más seguro que van a hacer. Y no me faltará el pendejo que ponga su pinche logotipo de... ¡Hecho en México! Sí, no falte el... ¡Y mexicano orgulloso! ¡Mira, chinga tu madre, puto mexicano orgulloso! ¡Mis huevos, pendejo! ¡Qué pinches mamadas son esas, cabrón! ¿Orgulloso de qué, güey? ¿Orgulloso de qué, puto? A ver, ven acá, cabrón. ¿Orgulloso de qué, hijo de la chingada? ¿Orgulloso de qué, cabrón? ¿Eh? ¿Orgulloso de qué, puto? ¿De qué? ¿De qué? ¿De que te cobren dinero? ¡Hijo de la chingada! ¡Se me escapa el puto! ¡Hinga, hijo de la chingada! ¿Cómo que te me ibas a escapar, cabrón? ¿Orgulloso de qué, güey? ¿De qué estás orgulloso? ¿De qué? ¿De qué? ¿Sí? ¿De que vayan a llevar una pinche caja de condones? ¡Toma, cabrón! Así, güey. Eso es lo que deberías de... de llevar, güey. Fíjate, o sea, va a decir el pinche logotipo hecho en México. Y también Astrobotic, que es una empresa que se originó en la Universidad de Carnich Milón y se dedica a la fabricación de tecnología... ¡Fabricación de tecnología para misiones! Para misiones espaciales a bajo costo. ¿Sí? ¿Y sabes qué es lo que hace la puta agencia? ¡Hijos de la chingada! ¡Mira! ¡Mira, güey, lo que estoy haciendo con tu puta convocatoria! ¡De científicos! ¡Dira, chinga tu madre, güey! ¿Qué van a realizar una convocatoria con científicos mexicanos para elegir propuestas? ¡Van a elegir propuestas, güey! ¡Como si necesitáramos sus pinches propuestas! ¿Sabes qué necesitamos, güey? ¡Desarrollo de tecnologías, cabrón! ¡Propias! ¿Sí? Para poder llevar... O sea, ¿tú crees que un pinche esfuerzo de este es para poder hacerlo con tus propios recursos es enchílame la tortilla y ya, güey? O sea, ¿nada más es pagar? ¡Claro, güey! ¡Eres el clásico pinche mexicano que paga para que te hagan las cosas! ¡Toma, cabrón! ¡Toma! ¡Ira, ira, ira, ira! ¡Oh, mi hijo de su puta madre! ¡Pinches mamadas! A ver, falta el pinche director. ¿Dónde está ese puto pendejo de la agencia espacial? A ver, hijo de la chingada. Ahorita vas a ver, cabrón. Oye esa mamada, güey. ¿Para qué traes a científicos que ni siquiera trabajan en el país, güey? Ir a chinga tu madre, güey. A eso, cabrón. A eso vendrían. Vale verga, güey. Déjalos allá en el CERN, güey. Ellos están trabajando chingonamente. Ellos tuvieron que irse de este país por falta de oportunidades y por... ¡Mira, huevos, pendejo! ¿Sí? Porque no tienes la capacidad de darle recursos. Prefieres dárselo a los políticos, cabrón. Oye, dices que para tus pinches programas sociales... Dira, güey, pendejo. Lo que necesitamos es desarrollo de tecnologías, güey. Igual en América Latina. Resulta que somos el primer país que va a llegar. O sea, ningún otro pinche país latinoamericano lo ha hecho. Vale, pa' pura verga, güey. ¿Sí? O sea, a ver. ¡Toma! Esto quiere decir que con las venias de su patroncito, yo le voy a pedir que si por favor puede llevar a mis muchachos a la luna. Mira, mira, yo quiero decirte, hijo de su pinche madre, que yo llevarte a la luna por un bajo costo. ¿Sí? Obviamente vas a utilizar los camiones Ford para que te podamos transportar, güey. Los camiones Ford fueron desarrollados en líneas de asamblejas totalmente y típicamente Made in the USA. Pero, pues eso a mí no me importa, güey. O sea, yo tengo recursos, güey. Tengo petróleo. Tengo... Tengo sandías. Este... Tengo gas. Tengo un chingo de cosas así para socialismo, güey. ¿Sí me entiendes? No, mira. ¡Toma, cabrón! ¿Sí? Toma, mira, ve, ve, güey. ¿Cómo parto las sandías? Este, mírame. Yo entenderte muy bien. Yo entenderte muy bien lo que tu querer. Tu querer ir a la luna con mi tecnología. Porque tú, muy pendejo. Tú no sabes leer y escribir. Pues eso sí es cierto. Pero, pues es que, este... Mira, traigo a mis primos. Y ahí está el peruano. Él es el chileno. Allí está mi... Mi cuate, el pibe. ¿Cómo estás, mi hermano? Vente, acércate, güey. Este, este señor nos quiere llevar a la luna. Imagínate nada más. Así nos vemos, güey. Así nos vemos. De pinches absurdos y estúpidos. O sea... Vamos a ir o pretendemos llevar un pinche paquetito a la luna con tecnología de terceros. Porque somos incapaces de desarrollar nuestra propia necesidad tecnológica, güey. Decidimos gastar en el agrio... En todo lo que es lo agrario mexicano. Por eso los quemo, hijos de su pinche madre. Muéranse, putos. Muéranse quemados, hijos de la gaber. Irá, güey, cuando no le pones culer a tu pinche procesador. ¡Mama! ¡Mueren, hijos de la chingada! ¡Muérate, cabrón! ¡Así! ¡El día del juicio final les ha llegado, hijos de su puta madre! ¡Muéranse quemados! Hoy sí me pongo bien pinche loco. ¡Pinches policías chingaron a su madre! ¿Vieron? Entonces, eso realmente sí me calentó la pinche cabeza. Y ya los mandé a la verga. Ya quemé la pinche agencia, güey. Ahí estaba el café, güey. A la verga con el puto café, cabrón. Entonces, primero, si queremos desarrollar tecnologías de vanguardia, tenemos que ser, antes que cualquier otra cosa, inversores en este tipo de requerimientos. Y pues bueno, no hay como mandarles una felicitación a Jordi Muñoz y Daniel Gómez de México en la Luna. Hace, mis hermanos, yo sé que lo suyo es un pinche sueño chaqueto. Son emprendedores. Fíjense, son dos jóvenes que quieren lograrlo. Y tienen una empresa en Estados Unidos llamada 3D Robotics. Y con la firma Solven, sueñan con dejar una huella emprendedora en el satélite y en la tecnología. Desgraciadamente, ellos se tuvieron que ir porque aquí vale pa' pura verga. América Latina es una mierda en esto del desarrollo tecnológico. Seguimos pensando que el petróleo y los gases y todo es riqueza. Todo es riqueza de recursos y se lo quieren llevar los putos gringos. A los gringos les vale verga, güey. Ya se va a acabar el puto petróleo. Ellos ya están pensando nuevas formas, güey. Y sabes qué, güey? Tú sigue pensando que tu puto petróleo te va a durar otros 100 años. Qué pendejo. Por eso muere, puto. Pues bueno, ya me hicieron cabronar con Hadry. Ya hasta me mataron. Pero bueno, ahí se las dejo para el próximo video. Y terminamos con una pinche masacre de cabrona. Sí, véanse putos. Pues bueno, ya nada más. Ya terminé por fin de masacrar a los pinches putos patrulleros. Ya se fueron a la verga todos. Qué pinche masacre hice, cabrón. Ya, ya, sí. Estaba molesto. Estaba enojado por lo ocurrido con esto de... Este, verdaderamente estaba furioso. Me levanté furioso después de escuchar semejante mamada. Y sí, quise salir. Posiblemente dije muchas incoherencias. Pero pues bueno, ya hemos terminado. Y pues bueno, se me está bajando la milirubina una vez que he encontrado mi sitio en la masacre. Sí, que vamos a hablar, por cierto, con nuestro amigo el Freaky Gamer. Y también con nuestro buen amigo de Hatred Hispano. Para ver qué... ¡Ah, toma, hija de la chingada! ¿Por qué este juego vendió 200 millones de... Más de 200 millones de copias? O sí, fueron 200 millones de copias que se vendieron en todo el mundo en las primeras 78 horas del juego. 72, algo así. Este, rompió el récord de GTA V. Verdaderamente se fue... Se le fue a los huevos. Y es uno de los videojuegos más vendidos de la historia. Independientemente de lo que sea de... Que es un juego indie. Pues verdaderamente tuvo muchísimo mérito lo que hizo. Y pues bueno, ahí la dejamos para la próxima. Estamos en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter. Con la pinche masacre del drag que lo vuelven a matar por wey. Y nos vemos hasta pronto.